hola amigos que tal como estáis por fin os traigo los favoritos así en general random estos que traigo yo de julio y agosto sea del verano en general porque no dice al final lo hice de julio pero como ya hice uno de que os enseñe cosas que me había comprado diferentes pues esa parte ya la tenemos liquidada vale o sea que van a ser otras cosas así randoms productos los tengo aquí del miro para abajo pero tengo aquí delante en una mesita hay bastantes entonces los voy a dejar para el final si veo que está del vídeo muy largo porque ya sabes que me enrollo mucho los haré en un vídeo aparte que será de productos favoritos si veo que no que puedo más o menos liquidarlo no es que lo quiera liquidar por obligación sino que no me enrollo demasiado perdonad que ya me estoy enrollando los incluiría en este vídeo pero bueno para no demorarlo más vamos a empezar como veis una de las cosas favoritas y lo estáis viendo es el mini look que si me seguís en instagram que os lo dejo por aquí magalimón ya visteis que me había hecho había ido a hacerme unas un tinte especial con barro con uno de los productos que os quería enseñar bueno el barro no porque me lo hicieron allí secretos del agua se llama país son productos que nada más tienen en peluquería y son productos ecológicos y que lo que hace es esta parte las canas es un de hecho este corte y este color es un poco de transición lo que ha hecho es ponerme de este color así pelero roja entonces con los lavados se me está aclarando un poquito no pero es que lo tenía ya un rubio bueno que si vistes los vídeos anteriores y me veis ahora ya veréis que hay muchísima diferencia y es una transición o sea yo antes tenía muchísimo últimamente tenía muchísimo oscuro aquí y una y canas muy blancas por aquí y luego tenía muy rubio y no me gustaba nada y encima del calor el pelo ese aquí tenía ganas de un cambio y pregunté en instagram me cortó el pelo salió la mayoría que si muchos dijeron que no también yo mi idea era dejármelo largo para para cogérmelo para coger una coleta así pero es que ya no aguantaba más con el calor que ha hecho la verdad es muy contenta estoy muy fresquita es un corte raro que ya lo he tenido más veces lo que seguí desde hace tiempo que no es muy bien como peinármelo porque me salen por aquí pero bueno cuando me harto un poco hago claca por detrás de la oreja y ya está y bueno eso sería una de las cosas el nuevo look y estos productos nuevos de secretos del agua bueno y ahora vamos como siempre por los días momentos etc ha habido días buenos y días malos en general han sido días estos dos meses el mes de julio de mucho viaje de mucho ir y venir ya lo ya lo expliqué en aquel vídeo de la ropa que os enseñaba las cosas no había comprado que hice como vine tres veces a menorca el mes de julio un embarco y dos más en avión bueno la última ya para quedarme y luego ya que ha sido muy tranquilo de habrá gente que dirás que diré que diréis menor que no ha sido la playa pues no a playas lo que se dice la playa con coche y a la arena y con y aparcar y todo eso no he ido porque es agosto menorca es una locura entonces nosotros tenemos la barquita también nos dejé un vídeo por ahí de una de las escapadas esas que hice que lo pongo por aquí y entonces pues es llegar coche barca todo bañarte si puedes y si no a la sombra de la barca a veces según como haga el tiempo el tiempo que haga el viento volvamos a sitios que ya hay playa puedes bajar y pasear por la playa y tal en julio una cosa chula que hubo es que esa escapada que hice en a mediados de julio porque eran las fiestas del pueblo y no es que tuviera especial interés por las fiestas del pueblo porque he visto muchísimas aunque bueno siempre te gusta meterte en el jaleo de los caballos y todo eso más a mí me gusta tengo unos vecinos que son cachés que son los que cabalgan se llaman cachés que son dos hermanos y está aquí enfrente de mi casa traen los que les traen los caballos aquí y siempre me gusta hacer un poquito de reportaje de esta familia y luego se la mando a ellos y tal y siempre me gusta a través de las fotos involucrarme mucho en esto no de meterme ahí debajo de los caballos que por cierto en una fiesta de saint climén un pueblo de aquí de cerca de maón igual lo habéis oído por la tele a uno de los caballos una señora una coz hirió a dos personas y a ella le produjo un traumatismo que hace el cráneo encefálico el cráneo encefálico grave o sea a distancia aunque he estado detrás de caballos a veces sé que muy valiente he sido a veces pero bueno en estos cuando hay tanta tanta gente no me gusta luego ese fin de semana lo que quería decir eso que es que además esa semana estaban aquí las gemelas y yo este año no coincidía con ellas otros otros años otros años he coincidido esos días cumplían 10 años y entonces pues bueno aunque la verdad es que las he visto poco porque llevan un estrés y una programación tal la gente que viene para una semana o así un día a tal playa otro día a tal playa otro día a ver la puesta de sol otro día a comer a cena a ciudadela otro día y lo llevan todo tan cuadriculado que no coincidíamos con sus horarios y las he visto porque estaban en casa pero tampoco es que haya estado mucho con ellas la verdad pero bueno siempre es un gusto verlas porque bueno son las nietas así que más contacto tenido había girado otra montana estos días se ha hecho muy bueno había refrescado para estuvo la ventana abierta delante de la ventana por la tarde y tengo bastante calor es porque ha parado ya y hace ya ha subido la humedad otra vez que yo me digo estos días que es que haga malo voy a aprovechar para grabar pues ya ha empezado otra vez a hacer calor bueno pues nada nos ventilaremos que le vamos a hacer de días chulos en agosto pues bueno hace poco hace unos días nos vino a visitar una una amiguita una amiguita una amiga de mi hija que era amiguita de ella ya desde los cuatro años que luego ya pasaron al colegio de primaria y luego ya pasaron al instituto y siempre fueron amigas además ella ya estaba en menorca con nosotros pasando unos días conocíamos a los padres pero cuando se hacen mayores ya los dejas de ver pierdes y hace poco pues me escribió que estaban por aquí que nos quería venir a ver y estuvieron aquí y la verdad es que yo cuando la vi digo es que es ella es que es la misma la misma iris de cuando era pequeña pero claro con 30 años pues fue un día muy agradable y por contra un día muy triste que fue el día siguiente además de la clave más de la que vimos a ella fue digo estos dos días han sido un día de subidón y otro día de bajón absoluto sería un día malo que os diría bueno he tenido tengo un par de cosas malas este mes un par o tres pero bueno no os lo voy a decir todo bueno me he puesto el ventilador y la ventana la tengo aquí pero me he puesto el ventilador me hace mucho calor en fin y he estado durmiendo estas noches con la sábana puesta y bueno pues lo que os decía un día triste fue al día siguiente de ver a esta chica me escribió una amiga que nos conocimos aquí en menorca en la casa de al lado señalo aquí porque da el patio y puse una foto en mi instagram que estaba hablando con otras vecinas del patio es el patio donde donde lo conocí a ellos precisamente coincidimos tres veranos aquí y hablando así a través del patio nos coincidimos en muchas cosas en los chicos de logroño y empezamos en el primer año no pero el segundo ya que repitieron ya vinieron entraron un día en nuestro patio a nuestro jardín a tomar tomar algo luego ya todavía vinieron en barca o no hicimos varias salidas nos hicimos muy amigos nos invitaron a ir a logroño que ellos son de logroño y hace dos años tenían todo ya planeado para venir pero él nos llamó diciendo que no podían venir porque al chico a la pareja ángel le habían detectado un tumor en la cabeza claro nos quedamos fatal y bueno me ha estado estos dos años pues luchando y nos comunicaron el otro día que había fallecido y la verdad es que fue una una tristeza nos entró a los dos yo cuando me lo dijo yo dije a él y después la llamé a ella había pasado ya tres días desde que desde que había fallecido ella me lo dijo que habían pasado tres días ella estaba bastante entera triste pero no llegó a llorar y yo no podía dejar de llorar o sea aparte ya sé que siempre de las personas que fallecen siempre hablamos muy bien pero es que era una bellísima persona tenía la edad de mi hermano pequeño o sea 49 años es que es que no hay derecho y yo en enero hablé con él y estaba muy bien se lo había visto muy limpio muy recuperado pero le había visto una sombra me dijo que debían hacer otro poco de quimio pues bueno lo peor es como explico como murió que no podía hablar bueno en fin no no quiero hablar mucho sobre esto simplemente que fueron unos días ese día fue muy chungo de hecho queríamos salir el día hacía bueno y no salimos nos quedamos en casa porque es que no no teníamos fuerzas ni teníamos ganas ni de disfrutar porque es que decíamos es que no es que quisiéramos hacer un luto es que es que no tenemos derecho a estar felices hoy a estar contentos y bueno después por la tarde hablé con ella y me dijo salir y daros un baño en honor de ángel y tal y yo voy yo volveré aquí a veros y bueno que fue muy triste muy triste muy triste y bueno se han sido un poco mis días ya digo lo demás ha sido días tranquilos de leer de ver series de ir en barca de hacer cosas en casa he hecho algunas manualidades he cosido cositas que tenía por aquí arreglar una cortina una que tengo por aquí yo siempre tengo cosas que hacer y si no pues me las invento y mucho jardín mucho hemos ido a comprar plantas y hemos estado arreglando poniendo hierro a la tierra porque las hojas no sé quién son cuantos y si yo viera aquí tendría un jardín precioso para cuando nos vayamos todos estos en invierno se vaya a la mierda pero al menos al menos los días que yo esté aquí que esté bonito no y ya lo que llevo madre mía los productos me parece que vamos a dejar para otro vale en cuanto a la lectura que se quería decir recibí el mes de julio un otro libro de bookings que se llama olga que tiene muy buena pinta de editorial tusquets ese lo he dejado en barcelona porque aquí me he traído uno más otro en el ebook entonces empecé a leer uno del ebook para cuando iba en barca o así mejor para que no se humedeciera el papel pero aquí en casa ya me he liado con hotel silencio que es este que es del mes de mayo y me está gustando bastante el otro día hice una entrada en mi blog que lo tenía muy abandonado y escribí porque ahí lo explico porque cuando leo me dan ganas de escribir cuando leo me dan ganas de explicar entonces estoy leyendo y de repente cualquier cosa me distrae y pienso y empiezo a explicar empiezo a narrar como si estuviera escribiendo un libro empiezo a narrar y bueno voy por la mitad es un poco rarito un poco rarito pero está bien está bien allí ya en ese en esa entrada de blog que ahí pone de qué va y todo eso porque no me quiero alargar mucho más pues eso es lo que estoy esa es la lectura que tengo ahora os dejo también el enlace de amazon de este libro también por si le queréis hacer un vistazo que como ahí la gente da opiniones y todo eso pues también es una manera de ver un poco lo que piensa la gente y de qué va y todo eso series bueno pues series en el mes de julio es que he visto tantas series que tenía que apuntar a una que ya ni me acuerdo de que va que vi en julio porque cuando ves tantas al final dices y esto esta la he visto yo ya no me acuerdo pues una que me gustó mucho 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 en menos de julio voy a destacar dos como favoritas aunque bien aunque vi más y películas cortas y así unas más malas otras más buenas voy a destacar la señora la maravillosa señora maizel que la vi en amazon prime me parece que me super encantó vi dos temporadas esperando que saque la tercera porque es una serie que acostumbrados estamos a cosas violentas o más actuales o bueno algunas de época también pero a veces con guerras y con cosas esta es te tronchas de risa y es encantadora con una música preciosa es de los años 50 o así los vestidos chulísimos las pintalabios chulísimos los looks todo me encanta y además es la música que ponen de fondos de aquella época preciosa la actriz muy buena también representa una una mujer casada con niños que viven medio con sus padres cerca de sus padres de de son profesores universitarios profesor universitario el hombre y es de de gente de de pelas de bien pero ella se da cuenta que su marido que está metido en el mundo de la comedia haciendo lo que ahora son los monólogos no el club de la comedia pues entonces habían en los en los cabarets y en los cafés y todo eso habíamos monologuistas en aquella época y que se llamaban cómicos y ella también un día sale sustituir a su marido y hace muchísima gracia y se dedica a hacer de cómica a explicar historias es monólogos explicar historias de su vida explicar cosas de su vida pero se encuentra con el choque de que todo el mundo está en contra sus padres están en contra aunque tiene mucho éxito era como tuviera dos vidas paralelas y pero es encantadora y me encantó y otra serie que vi encantadora me encantó bueno pues sí es verdad otra serie que vi fue que el 19 o 19 de julio no me acuerdo estrenaron la tercera temporada de la casa de papeles como que la mayoría la habéis visto ya estoy esperando que den la cuarta porque es una tres y tú vi continué o sea que te quedas así que es esto señores que falta que otro capítulo para redondear lo a esto porque no pero muy bien muy bien muy me gustaron más las dos primeras tengo que decir y ahora lo que he hecho ha sido muchos ver vídeos en youtube que hacen referencia a entrevistas con los con los autores como han hecho la película me que no me estado mucho también viendo a la noche cuando iba a dormir un poco y me ponía a ver también así vídeos de youtube cortitos de entrevistas que les han hecho y todo eso y que por cierto el protagonista no sé si querrá que lo diga sino por cortar esto es primo de beatriz protagonista el profesor es primo de beatriz garcía de estilo beatriz que ya habéis visto vídeo con ella y está todo orgullosa de su primo y no es para menos porque además tiene un algo verdad ese tío que está muy bien muy bien este mes de agosto voy a destacar que he visto varias también pero empecé a ver vis a vis porque cuando hice el vídeo de de series españolas muchos muchos me dije muchas de vosotros me dijeron tienes que ver vis a vis y yo como había visto la de orange in the new black y mucha gente había dicho que era igual que era una copia de de la americana que tal me da como pereza verla no pero me he puesto a verla y me he metido en la marea amarilla esta que llaman y además también viendo vídeos en youtube de lo que van de las protagonistas y tal y soy marea amarilla total o sea hay muchas similitudes con ver con la americana muchas muchas muchísimas muchísimas de entrada la protagonista que entra rubia y entre por un delito menor en comparación con lo que hay allí y hay muchas similitudes pero supongo que en una cárcel de mujeres debe haber muchas cosas en común no y bueno yo estoy enamorada de la azulema que además yo no conocía esta actriz que es la descubrí porque hacía de inspectora nueva en la casa de papel sustituyendo la espectora de las primeras temporadas y yo no la conocía de nada y ahora luego la he visto en el que en esta que es la digo y pues es la misma la verdad es que es una actor actor hasta la náyua nimri es que no tiene un nombre así muy raro y no no se pronuncio bien pero me super encanta la alba flores también está genial genial me encanta también sale también en la casa de papel o sea que estoy así metida también en series españolas últimamente la verdad menos la que estoy viendo ahora la actualidad que es medio descargando que en cojo wifi del hotel un pero en un sitio muy concreto en un punto tres para la noche pongo la tableta allí me descargo películas luego luego las veo en otros puntos de la casa sobre todo por sobre todo la hora de la siesta me tomo aquí un ratito y veo algún trocito y estoy viendo la caza que es una serie bueno se desarrollan belfast en irlanda de un asesino en serie y no es la típica de que ya se sabe quién es asesino porque se va viendo como va ejecutando todas las todas las ejecuciones como va matando gente y por otro lado como actúa la policía que es la de es la la inspectora la la de expediente x aquella que no me gusta mucho como trabaja porque tiene la misma cara como cerámica como que todo todo igual o sea es que incluso el personaje es un personaje muy apasionado muy sexuado muy así con mucho pasado y tal y en todo tiene la misma cara que ya cara con sus ojos azules muy guapa muy elegante pero no me como actriz de verdad es que no me gusta mucho la primera temporada se me ha hecho un poquito lento un poquito pesada pero luego según va pasando y ahora estoy en la tercera ya y como que ha dado un vuelco muy grande la cosa y estoy ahora muy muy interesada en en acabarlo no sé si acaba en la tercera o que no lo sé y esto sería la serie se me que está acabando la pila así que antes de seguir la voy a cambiar bueno y ahora ya nos quedaría los eventos o cosas así no hemos ido muchos sitios a pesar de que ha habido cosas aquí uno de ellos en julio sería por las fiestas del pueblo como ya pero ya os he hablado antes de ellas con cuando he hablado así de los días y en el mes de agosto hubo aquí en el pueblo una una exposición que cada dos hacen cada dos años que es de unas exposiciones que abren las casas más bonitas gente casas más rústicas más típicas de aquí la gente que viven las ofrece y las artistas exponen en ellas tanto escultores como artesanos como pintores como un poco de todo no dibujo estas estas jornadas un poco las empecé a organizar yo no es por echarme flores porque ya no participo hace dos meses porque éstas mismo se hacían un pueblo de aquí del sur de menorca que se llama michor michor gran queda la michor nade le llamaban y ahí empecé a participar yo en las primeras ediciones tú venía muchísimo éxito venía mucha gente y como yo entonces ponía un puesto de para vender mis pinturas en el mercado que hacen todos los jueves por la tarde y por cierto hoy es jueves pues esta tarde lo están haciendo no me acerco allí porque está así de gente y exponía mis pinturas vendí bastante y un día le comenté algo del concejal al residuo del ayuntamiento que de cultura que organizaba también lo del mercado y tal que sí que por qué no se hacía aquí esto y tal entonces yo empezó a mirar con la escuela de una asociación de pintura que yo también pertenecía y tal pues empezó a organizar yo aquí participado en los dos ediciones o sea es cada dos años se hacía un año michor y un año aquí también se hacen otros pueblos después de mi jornal todos los pueblos empezaron se subieron al carro porque la verdad es muy agradable lo que pasa es que no ven no se vende mucho yo me acuerdo que había vendido mucho más en el en las paradas en los puestos del mercadillo que que en estas exposiciones porque aquí la gente va a ver las casas las casas algunas casas que son pequeñitas son preciosas restauradas muy bonitas con unos patios maravillosos por el centro del pueblo todo el pueblo está peatonal además de actuaciones de música en diferentes rincones del pueblo y es una pasada es muy chulo y entonces pues bueno yo estuve yendo algunas casas os habéis visto que os he ido poniendo por aquí algún pequeño vídeo alguna foto y esto ha sido lo que lo que a lo que he ido porque también se orga quien me en este pueblo se organizan muchas cosas y bueno esto sería un poco resumido mi mes mis dos meses mi verano ya digo julio muy ajetreado de viajes y mucho trabajo en el trabajo muchísimo trabajo porque además una compañera ese caso se fue de viaje de novios y tuvieron muchísimo trabajo y fue un mes muy estresante pero después vino la recompensa y todo ha sido bien normal ya nos queda muy poquito de hecho cuando veáis esto será el último día que yo estoy aquí ya estoy teniendo la rutina porque aquí se está muy bien muchísimas gracias por estar ahí muchísimas gracias por verme y nos vemos en otro vídeo adiós amigos